Hoy vamos a crear un diseño con Adobe Express. Para empezar a usar Adobe Express solo tenemos que ir a su página web, entonces vamos a new.express.adobe.com y vamos a ver esta pantalla inicial. Con Adobe Express podemos crear muchos tipos de diseño, como invitaciones, posteos para redes sociales, como Instagram, videos de TikTok, páginas web, posters y mucho más. También en el plan gratis vienen incluidas muchas funciones, como el remover de fondos, generar QRs, convertir a GIFs, cortar videos y mucho más. Adobe Express incluye una serie de plantillas prediseñadas que puedes utilizar como base para crear tu diseño o puedes crearlo desde cero. Hoy vamos a crear una miniatura de YouTube. Vamos a la barra buscadora y vamos a escribir miniatura de YouTube y nos va a abrir directamente el editor. Lo primero que quiero hacer es cambiar el color de fondo. Entonces en la barra superior voy a hacer clic en color de fondo y voy a elegir este azul. Ahora quiero subir una imagen. Entonces en la barra izquierda voy a hacer clic en subir y voy a seleccionar la imagen que quiero. Y ahora vamos a editar esta imagen. A la izquierda con la herramienta de remover el fondo vamos a quitarle el fondo a la imagen y vamos a moverla. También nos da la opción de cambiar la opacidad, agregarle efectos, hacer ajustes y agregarle animaciones. Ahora quiero agregarle una imagen al fondo. Vamos a la izquierda y hacemos clic en media y en la barra buscadora voy a buscar Adobe y voy a seleccionar alguna imagen que esté disponible para el plan gratis. Para agregar cosas a tu diseño solo tienes que hacer clic en lo que quieres agregar y arrastrarlo a tu diseño. Voy a agregar esta imagen y ahora voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar mandar al fondo. Y finalmente voy a cambiar la opacidad para que no tape el color. Ahora vamos a añadir algún texto. Podemos añadir nuestro propio texto o podemos seleccionar alguna de las plantillas prediseñadas. Yo voy a seleccionar una plantilla prediseñada. Ahora vamos a editar este texto. En la izquierda podemos cambiar lo que es la fuente, el color, el tamaño, forma, el grosor y mucho más. Ahora yo quiero duplicar este texto. Voy a hacer clic con el botón derecho y voy a seleccionar duplicar. Vamos a cambiarle el color del texto para que resalte más y vamos a ponerle un borde. El texto lo podemos mover individualmente o los podemos mover juntos. Finalmente quiero añadir un logo de Adobe Express. Entonces vamos a subir y vamos a seleccionar un logo de Adobe Express y volvemos a quitarle el fondo. Para este logo hubiera sido muy útil la herramienta de borrar porque sirve para borrar cosas muy específicas como lo eran las pequeñas puntitas blancas que tenía el logo y no tenía necesariamente que remover toda la parte negra. Pero solo es una función disponible para el plan Pro. Con el plan Pro también vas a poder desbloquear muchas más imágenes y plantillas. Y ya tenemos nuestra miniatura de YouTube. Para descargarla vamos a la esquina superior derecha y hacemos clic en descargar y nos va a dar varias opciones. Yo la voy a dejar en PNG y hago clic en descargar y ahora ya tenemos nuestra miniatura de YouTube hecha con Adobe Express. Si quieres saber cómo funcionan otras herramientas de diseño puedes ver nuestro tutorial de Canva para principiantes acá. ¡Gracias! ¡Gracias!